Anuncio que voy a crear el Instituto Estatal de Emprendedores. Este Instituto Estatal de Emprendedor va a tener el fondo más importante del país para apoyar a la micro, pequeña empresa chapaneca. Voy a jugármela con las empresas locales. Voy a apostarle a los proyectos productivos. Porque lo que queremos no solamente es apoyos, sino que la gente tenga herramientas para que con su propio talento tenga ingresos permanentes. Pero el reto es tener emprendedores que generen recursos. El reto es hacer dinero, negocio y empleo. Porque el objetivo es combatir la pobreza y ayudar a nuestra gente a que con su propio talento salga adelante.